El Bisper es el mariachi de la tierra del Tepache, es la nueva sensación Chamaquitas y mujeres se desmayan cuando Pérez les entona esta canción No eres nada más que un perro, un perro llorón No eres nada más que un perro, un perro llorón A otra parte con tus pulgas eres perro corrientón Ya dejó la mariachada, de eso no le importa nada No quiere cantar el sol Hoy nomás con su guitarra, pegándole cachetada Canta puro rock and roll Si quiere usted saber, de dónde me puede ver Se va por esa calle, está llegando aquel hotel El de los abandonados Qué vida tan solitaria, no se oye allí más que llorar Así canta El Bisper es, ídolo de las mujeres Cantante de rock and roll Ya no le gusta la birria Y el tequila lo fastidia Toma soda con jato En San Juan de Dios nació Con puro frijol se crió Pero ya se le olvidó Hoy se viste de tejano En lugar de andar de charro Y canta puro rock and roll Tú sabes que estoy aquí Y me puedes encontrar Si no vienes ante mí Te envías telefonear No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero otro amor Nena, sólo a ti te apoyo Así canta El Bisper es, ídolo de las mujeres Cantante de rock and roll Y hasta tiro los cuaraches Y abandono los mariachis Ahora canta rock and roll